Las famosas naves de Ormiconza que fueron demolidas hace poco más de un año podrían haberse construido si el Cabildo hubiese otorgado la calificación territorial. Precisamente este jueves se ha conocido que el juzgado de lo contencioso administrativo ha fallado a favor del dueño de la empresa, Miguel Morales, al entender un error en la negativa de la concesión. Estos permisos, por parte de la primera institución, hubieran permitido construir las tres naves en la zona alta de maneje, pero fue denegado por el Cabildo por entender que se encontraban en zona rústica de especial protección por ser una vía de tránsito del Jable, aunque esta misma zona está perfectamente urbanizada, con naves, el cementerio, el crematorio o incluso una antigua planta de inalza. El fallo del juzgado llega tarde y no resuelve la injusticia en la que se vio sometida la empresa y su propietario en un proceso sumarísimo por una denuncia del entonces concejal de Alternativa Ciudadana, Andrés Barreto.